¿Cómo están? Bienvenidos a Escaño 131. Todos los países afrontan la lucha anticorrupción de forma diferente. Según sus realidades, según su marco legal y según la voluntad política de sus autoridades. En nuestro país, ¿qué se está haciendo para enfrentarla? Es una pregunta que pretendemos responder en este programa. Por eso hemos invitado al congresista Mesías Guevara, presidente de la Comisión Investigadora del caso Ancash. Y luego también estará con nosotros Susana Silva Hasenbach, ex coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel de Lucha Anticorrupción en nuestro país. Esto es Escaño 131. No se vaya porque volvemos en instantes. Volvemos a Escaño 131. Hoy estamos hablando sobre qué se está haciendo en nuestro país en la lucha contra la corrupción. Vamos a dar la bienvenida rápidamente al congresista Mesías Guevara. Y aquí en el estudio con nosotros, él ha presidido la Comisión Ancash. Congresista, ¿cómo está? Gracias Perla por la invitación y como siempre a tu disposición. Efectivamente tuve el altísimo honor y una gran responsabilidad de presidir una de las comisiones más controvertidas como la comisión que investigamos al gobierno regional de Ancash. Precisamente, congresista, y en un año, más de un año quizá de trabajo, y luego de haberse aprobado este informe, si no mal recuerdo, en el mes de septiembre, ¿qué enseñanzas o qué es lo que nos ha dejado todo este trabajo además intenso, voluminoso, un informe de más de 1.200 páginas me parece, ¿qué nos ha dejado? Fíjate que efectivamente este informe ha sido creo que uno de los más voluminosos de acá del Congreso, con una cantidad de 1.237 páginas aproximadamente, y acompañado de 10 anexos, con cada anexo de aproximadamente 300 páginas. Es decir que el proyecto en sí de investigación habrá tenido unas 5.000 páginas con documentos que sustentaban los hechos que nosotros estábamos investigando, porque no solamente se trata de poner los hechos, sino la constatación, y esa constatación tiene que estar refrendada por documentación oficial. Y es eso lo que nosotros hicimos, y por lo tanto fue un trabajo muy duro, bastante profesional que hicimos en esta comisión. ¿Qué ha sucedido desde que se aprobó el informe hasta la fecha? Un informe que recomendó declarar el proceso de reorganización y evaluación funcional tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial. Además, denunciar a los distritos fiscales de Ancash del Santa, y denunciar a los exfiscales de la Nación, José Peláez y Carlos Ramos Heredia. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se ha avanzado en esta lucha contra la corrupción? Lo que hemos hecho, después de que se aprobó el informe en el Pleno del Congreso de la República, se ha hecho una matriz de seguimiento, que prácticamente constituye como especie de una política de Estado para luchar precisamente contra la corrupción. Hicimos aproximadamente 130 recomendaciones, las cuales han ido a las diversas dependencias, llámese Contraloría, Ministerio Público, la OCE, y a la propia Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de Adquiere del Congreso de la República. Efectivamente, ¿nosotros qué encontramos? Y eso le decía ayer a unos periodistas en otras televisoras, de que lo que se encontró es algo que se repite lamentablemente en todo el país. ¿Qué se encontró? En líneas generales, una red de corrupción que de manera paralela actuaba con una red de impunidad, esa red de corrupción y esa red de impunidad hicieron una alianza estratégica para favorecerse de los fondos públicos. Y toda esta alianza actuaba o actúa bajo un sistema de control y fiscalización totalmente débil. Y es por eso que en esta red de impunidad encontramos lamentablemente a malos jueces, a malos fiscales, a malos policías, a malos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y esta red de impunidad, te soy sincero, Perla, es más peligrosa que la red de la corrupción. Porque esta red de la impunidad... Es el común denominador, digamos, pese a los esfuerzos, por ejemplo, de la CAN, ¿no? De descentralizar esta lucha contra la corrupción. ¿Qué se hace? Claro, entonces ahí viene no solamente la CAN, sino también la sociedad civil, también viene lo que es el Congreso de la República. ¿Se necesita un marco legal? No, yo creo que lo único que necesitamos es... Afianzar lo que ya se ha hecho. Afianzar y fortalecer la institucionalidad. Por ejemplo, debemos de reorganizar y reestructurar a la Contraloría General de la República. Ahí, por ejemplo, no solamente cabe la palabra desconcentrar, sino descentralizar. Darle mayor autonomía para que en las propias regiones la Contraloría tenga esa capacidad de investigar y no depender de Lima, porque cuando se desconcentra depende mucho de Lima. Al respecto, por ejemplo, a la Contraloría, o bueno, también se ha cuestionado mucho que estas OCI dependan de los gobiernos regionales. Entonces, ¿qué garantiza la fiscalización de parte de una OCI cuando dependen del gobierno regional que muchas veces tienen que fiscalizar? Por ejemplo, ahí nosotros deberíamos de hacer toda una telaraña, una red, precisamente, por la Contraloría y luego con las OCI y también de manera paralela con los procuradores. En los municipios, en los gobiernos regionales, además de las OCI, hay lo que llamamos y conocemos como procuradores. Pero estas autoridades, estos procuradores, son puestos por la autoridad edilicia o regional y luego ellos creen que estos procuradores pasan a ser abogados de confianza del que los contrata. Exacto, no hay autonomía, no hay una cierta dependencia, de repente se crea, ¿no? Y cuando en realidad ellos constituyen los abogados del Estado, constituyen los abogados para defender el bien común del municipio y de la región. ¿Cómo romper con esto? Simplemente con normarlo, a través del Ejecutivo, con un decreto supremo, poner en claridad la función del procurador y, por supuesto, la reestructuración también dentro de la ley que le marca al accionar de la Contraloría General de la República. Y, por otro lado, también, por ejemplo, la OCE, la Oficina de Contraloría de Supresión del Estado, de Compra del Estado, la SUNAR, la SUNAT, la SBS y la propia, el propio Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus direcciones generales, que tienen que ver con la supervisión de lo que son los fondos públicos. A inicios de año, el Contralor señalaba, por ejemplo, o advertía, que de 500 funcionarios sentenciados por corrupción, solo 25 purgaban cárcel efectiva. Y tenemos el ejemplo del expresidente regional, César Álvarez, precisamente, que tiene prisión, es cierto, pero de forma preventiva, ¿no? Y lo curioso es de que ahí nosotros tenemos que definir este sistema de control y supervisión. Hemos hablado de parte del Ejecutivo, que tiene funciones fundamentales y de órganos descentralizados, como es Autónomos, como es el tema de la Contraloría. Pero también hay otro tema fundamental en esta lucha, que tiene un gran protagonismo. El órgano jurisdiccional, que tiene que ver el tema con la lucha contra la corrupción, es el Ministerio Público. Y otro es el tema del Poder Judicial. Mientras no constituyamos un círculo virtuoso, una estructura para luchar contra la corrupción, lamentablemente no seríamos como una mesa coja. Es decir, en el sentido que no fortalezcamos al Ministerio Público y al Poder Judicial, vamos a estar en serio problemas. Recientemente hemos aprobado aquí en el Congreso de la República la ley de la carrera de fiscal, donde a mi solicitud se incorporó, por ejemplo, que un fiscal no sea proveedor del Estado. Porque hay funcionarios públicos que lamentablemente, siendo jueces, siendo fiscales, hemos detectado que son proveedores del Estado, lo cual está incumpliendo la ley de la carrera, tanto judicial como fiscal. Además, también recién se publicó, a fines de octubre, la ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles, que complementa un poco a todo este trabajo que se viene realizando. Pero, correcista, es cierto también que hay un dictamen en la Comisión de Justicia, pendiente desde el año 2013, que recoge varios proyectos de ley relacionados a lo que es imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Ese es un tema que lamentablemente estamos con una deuda pendiente. Esto es un pedido, es un clamor nacional de toda la ciudadanía, en el que se pide que aquellos que hayan delinquido, que hayan atentado en contra del Estado, no prescriban estos temas. Y es ahí, yo sí soy consciente, que creo que la Comisión de Justicia debería acelerar más este tema. Por otro lado, también es importante que tengamos en cuenta la actuación del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, hoy que se ha puesto en el ojo de la tormenta... Usted ha hablado de que es necesario fortalecer a instituciones como el CNM, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en este caso hay que declararlo en emergencia y lanzar su reestructuración de manera inmediata. Y en esta coyuntura donde se cuestiona mucho el hecho de que se haya dirimido, ¿no? Porque ha sido así, por un integrante cuestionado, ¿no? Se han puesto la soga en el cuello. O sea que ellos no debieron haberle dado esa credencial. Ahora lo que le queda a ellos, si quieren limpiarse la imagen o curarse en salud, es sesionar este lunes de manera urgente y declarar a este señor la suspensión en el cargo. Porque si no lo hacen, ojo, todos los miembros, los cinco miembros que apoyaron a este señor Quispe Pariona podrían estar sujetos, según el artículo 157 de la Constitución, sujetos a una acusación constitucional. Y se podría remover. Y es por eso que yo he presentado una moción de orden del día en ese sentido para declarar la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura basándonos en el artículo 157 de nuestra Constitución. ¿Qué importante cogresista viene a ser, o vendría a ser, él precisamente a ser un engranaje de todas las instituciones en la lucha contra la corrupción? ¿Cuándo se presentan casos, denuncias? Se ha visto en varios gobiernos regionales, en lo que ha sido el año pasado, en lo que es este año, que se reitera cuando el común denominador es esto, precisamente. Es el dejar el avance a la impunidad, el que se repita el hecho de irregularidades en obras, en el manejo del cano, en licitaciones. Son las características que tienen, por lo general, los gobiernos regionales que presentan denuncias. Por eso decía hace un instante que debemos de constituir todo un sistema. Y en ese sistema hay varias piezas que se conectan, que se sincronizan. Cuando una de estas piezas falla, definitivamente todo el sistema cae. Y lamentablemente, hay que decirlo, prácticamente muchas de estas piezas, y fundamentalmente el poder judicial, y ahí está lo que es la gran falla también. Se aprobó hace unos meses atrás, unos años atrás, una especie de una cadena, en la que decía que la Contraloría era vinculante a su acción de control y lo pasaba directamente al Ministerio Público. Y el Ministerio Público actuaba y se iba al poder judicial, o sea, de manera rápida y eficiente. Pero qué curioso que en los últimos meses, en este año, el poder judicial, mediante una resolución, está pretendiendo basarse por encima de esta ley que se ha logrado. Es decir, acción inmediata de la Contraloría pasa al Ministerio Público y al Ministerio Público al poder judicial. Eso es una ley, pero sin embargo, el poder judicial está pretendiendo, mediante una resolución, tirarse todo eso y decir, no, eso no vale. Eso es anticonstitucional, es ilegal. Y es por eso, Perla, que yo me he permitido, no sé cuál irá a ser el resultado, presentar una acusación constitucional contra toda la sala plena, en este momento contra 16 jueces supremos, porque fueron ellos los que no permitieron que muchos jueces que citamos a la Comisión Ancash no vayan a dar su declaración, no vayan a ayudar, fundamentalmente para blindar al señor Javier Villastei. Y eso es otro tema que lamentablemente no podemos permitir que un Estado de Derecho se blinde a ciertas personas, poniendo debajo de ellos el interés público, el interés nacional. Y yo estoy muy preocupado por lo que está pasando en el poder judicial, en su conjunto. Por supuesto que hay dignos abogados, hay dignos fiscales a quien tenemos que respetar. De acuerdo, golesista. Y usted, al empezar la entrevista, y ya con esto le vamos cerrando, porque nos gana el tiempo, usted señalaba que fue un arduo trabajo el de la comisión que usted presidió, y que, sin duda, y lo han dicho también especialistas, lo han dicho especialistas en el tema, ha ayudado a develar y a revelar algunas otras mafias también de corrupción. Entonces, qué importante es hacerle seguimiento a que se cumplan estas recomendaciones que hizo la comisión que usted presidió. Así es, estamos haciendo ese seguimiento, y es por eso que, por ejemplo, yo estoy preocupado qué va a hacer la subcomisión de acusaciones constitucionales. En este caso, donde hay antejuicio, recomendado por el Pleno, no por Mesías Guevara, para el señor Pérez Bardales, para el señor Ramos Heredia. Y de manera paralela... Pero el informe fue aprobado con toda su recomendación por más de 60 votos. Correcto. Ahora lo que tiene que hacerse es que la subcomisión tiene que hacer lo suyo. Yo espero y abrigo la esperanza que el congresista García Belagunde, digamos, actúe acá de manera transparente, de manera seria, y hacer de que todo esto concluya como debe de ser. Porque si no, sería un gran fiasco para el país, y más aún que es la oportunidad de hacer justicia para todos los peruanos. De acuerdo, congresista, y con eso cerramos esta entrevista. Muchas gracias por su participación. Gracias. Hasta cualquier momento, congresista, tendríamos entonces al congresista Mesías Guevara, quien presidió la comisión investigadora del caso Ancash. Esto es Escaños 131. Hoy estamos viendo qué se está haciendo en nuestro país en materia de lucha contra la corrupción. Volvemos en breve. Vamos a una pausa.